¡Suscríbete al canal! Disculpan a mi hija si la escuchan de fondo, pero ya saben que es Chucky ¿Y eso qué está afuera? ¿Y eso qué está afuera? Imagínense si estuviera adentro, estaría haciendo un concierto Bueno, yo creo que hay bastante gente, ¿cuántos se te conectan normalmente? Casi nunca hago lives Ahí sabemos 40 llevamos Bueno, aprovechemos, empecemos con esos 40 Ok, empecemos Les teníamos una noticia Que al final lo vamos a hacer En el Te arrojé nada El perfil de Cata Este Porque bueno, obviamente acá está la mayor gente Que la sigue a ella, que está pendiente de sus cosas Y Queríamos comentarles que Después de mucho tiempo ¿Cuánto fue? Como casi dos años Sí Como Messi No, como año y medio Un poquitito más tal vez Sí Está Cata esperando Y nosotros Y mucha gente El Miss Gold International Que se va a realizar en República Dominicana Pero que bueno, se aplazó Y otra vez hay que esperar un poquito más Para Para febrero Obviamente nosotros entendemos Que está un poco complicado Todo esto de De la pandemia Así que muchísimos concursos Se han aplazado Como Miss Charm Miss Gold Miss Continentes Un montón Entonces hemos decidido Que Cata No va a ir a Miss Gold No va a ir a Miss Gold Porque Cata No puede esperar más Porque Todos tenemos planes Y todos los planes son respetables Así que Cata Contanos un poquito Exacto Bueno Esta es una decisión Que a Eric le consta Que me costó tomar Pero bueno Al final como dice Eric Todos tenemos planes en la vida Y yo para este año Tenía otros planes No me cierro puertas En lo absoluto Sin embargo Por todo lo de la pandemia Y además Todos los planes De pues todo el mundo Se vieron afectados Y los míos No fueron la excepción Entonces Lamentablemente Como Eric decía No vamos a poder ir a Miss Gold Pero Yo quería aprovechar este espacio También para agradecerle A Eric Obviamente Porque siempre Me apoyó Demasiadísimo Por confiar en mí Una vez más ¿Cuántas veces ya has confiado en mí? Como unas Tres, cuatro Como unas tres, cuatro veces Y definitivamente No me cierro Puertas A futuro Porque yo sé que es un excelente director Y que siempre ha confiado en mí Y también quiero agradecerle muchísimo A la gente De Miss Gold Todo el apoyo Las personas que siempre me han apoyado Desde acá Agradecerles de todo corazón Y Nada Que me sigan apoyando Para todo lo que me depare El futuro Todo lo que me depare este año Y sí Que es muchísimo 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 Siempre hemos apoyado a Cata Con nosotros Pero si estuviera en otra organización En otro concurso Va a tener nuestro apoyo Cata y yo Yo creo que somos Más que director del reino Y no dije nada De reino Amigos Y Me duele Pero no me duele Porque igual estamos bien Y Todo va a estar bien Yo lo voy a apoyar a donde sea A donde querrás competir Ahí te voy a hacer Barra Y yo a vos Y yo a vos Y bueno Eso es Queremos hacer este envío realmente Porque Por una razón importante Siempre Siempre que pasa algo así Todos empiezan a decir Que hay problemas Entre la organización Y las reinas Y no Siempre no es así O sea No pasa eso Simplemente Todos tenemos otros planes En la vida Todos tenemos nuevas oportunidades Que hay que respetar Y No podemos amarrar a la gente Y Nadie nos puede amarrar tampoco Entonces Esa es la razón Por la que quisimos hacer este envío Para explicarles un poquito Para que todo quede súper claro Y no haya Chismecitos Controversias Casuales En esto Y bueno A que apoyemos a Cata Yo los invito a apoyar a Cata Nosotros no vamos a designar Para Miss Gold International Hasta que haya un panorama claro Igual que con Miss Charm Hasta que Todos los concursos Estén Con su fecha Definida Y todos los documentos En regla Entonces Listo Ahí designamos Por el momento Miss Gold queda Pausado en el CNB Y Cata Libre Libre soy Libre soy Pero yo sé que Cata va a seguir Sí Tiene muchos planes Y todos la vamos a seguir Yo tengo muchísimos planes A futuro Que esperemos que se puedan cumplir todos Y siempre apoyando Obviamente al CNB Que me ha abierto tantas puertas En todos estos años Desde que empecé Hasta ahorita Y yo sé que también A futuro Entonces Sí Nada más queríamos Contarles esa noticia Muchísimas gracias Por todo su apoyo Espero que me sigan apoyando En todo lo que viene a futuro Chaíto Chaíto Muchísimas gracias Gracias a todos